¿Sarabia estaría perdiendo poder en casa de Nariño? Ministros le habrían ignorado petición de renuncias. Una de las mujeres más poderosas cercanas al presidente Gustavo Petro presentó su renuncia protocolaria pero no se la aceptaron. Ella habría pedido al gabinete que presentaran la renuncia. Como antes habla de la crisis ministerial que se rumora en los pasillos de la casa de Nariño hubo una situación tal vez inusual en la reunión de ministros del miércoles en las que al parecer habrían quedado sobre la mesa las cartas de renuncia de algunos jefes de cartera. Si bien desde presidencia desmintieron que Petro haya pedido la salida de sus funcionarios, una fuente que estuvo en dicha reunión aseguró que Laura Sarabia, actual directora del Departamento de Prosperidad Social, les pidió que por respeto al presidente presentaran su renuncia. Sarabia, que en su momento fue una de las mujeres más poderosas de la casa de Nariño y en entrevistas alardeaba de su contacto directo con el presidente hoy se mueve entre las sombras. Al parecer en esa reunión de ministros, Sarabia pensó que su poder seguía intacto. Sin embargo, solo tres funcionarios le habrían prestado atención a la solicitud. Fuentes en casa de Nariño dicen que lo que reinó en ese momento fue el silencio. Laura dijo que por respeto al presidente debíamos todo renunciar, nadie le copió, hubo silencio, destacó la fuente. Todo apunta que a Sarabia la tendrían tal vez apartada de las movidas del palacio, tanto así que aseguran que hasta ha perdido poder en el gabinete, pues los ministros ya no le hacen caso. Tras ese momento, en casa de Nariño se conoció que Sarabia sí presentó su renuncia protocolaria, pero que el presidente Petro no la aceptó. Y como si hiciera falta reconfirmar esta decisión del mandatario, Sarabia publicó minutos después que en medio en rondara la noticia un mensaje en su cuenta X, antes Twitter, en la que pareciera enviar un guiño. Seguiré trabajando por las metas del presidente Gustavo Petro, escribió la funcionaria. Por ahora se sabe que el presidente aceptó la salida del director de Planeación Nacional, Jorge González, y del director de la Agencia Colombiana Compre Eficiente, Stalin Ballester.